ah estáis aquí hoy os vengo a hablar de kiko veneno hambre su último disco después de sombrero roto en el 2019 y que cosechó tantos éxitos nos trae este disco con temas que se quedaron colgados de aquel último disco de sombrero roto y nos quiere hacer pensar pensar en el hambre en el hambre en el mundo en el hambre de conocimiento en el hambre de crear y ha innovado ha innovado siempre manteniendo su sello de identidad tú escuchas kiko veneno y sabes que es él cosa que es muy difícil para un artista y cosa que le agradecemos todos porque cuando escuchas a alguien y te gusta a alguien quieres que sea alguien suene a él es auténtico ha tenido colaboraciones con fe tangana un artista con su bagaje y que intente innovar y que intente reproducir otros sonidos y que no se haga monótono para la audiencia oye chico chapo hambre también tiene una dedicatoria para aquellos días raros en los que todos estuvimos encerrados en casa sin poder salir es un disco para escucharlo tranquilamente en casa para disfrutarlo y para disfrutar sobre todo de la poesía kiko veneno hambre y nada me voy a hacer unas tapas que yo traete una tortilla patata y unas bravas y una de chocos y que tengo hambre